Ay Trigueña Que yo te adoro, caramba me dieras de tu boquita Un besote para mi es un tesoro Mi cielo me encanto, dame tu amor Que los rayos de tus ojos me queman el corazón Quisiera estar muy cerca de ti Para estrecharme en tu brazo y estar siempre junto a ti Mi cielo me encanto, dame tu amor Que los rayos de tus ojos me queman el corazón Quisiera estar muy cerca de ti Para estrecharme en tu brazo y estar siempre junto a ti Ay Trigueña, como no quieres que llores Ay Trigueña, te estás matando mi vida Ay Trigueña, con el fuego de tus ojos Ay Caramba me tienes el alma herida Si supieras lo mucho que yo te quiero Si supieras lo mucho que yo te adoro Caramba me dieras de tu boquita Un besote para mi es un tesoro Mi cielo me encanto, dame tu amor Que los rayos de tus ojos me queman el corazón Quisiera estar muy cerca de ti Para estrecharme en tu brazo y estar siempre junto a ti Mi cielo me encanto, dame tu amor Que los rayos de tus ojos me queman el corazón Quisiera estar muy cerca de ti Para estrecharme en tu brazo y estar siempre junto a ti Mi cielo me encanto, dame tu amor Que los rayos de tus ojos me queman el corazón Quisiera estar muy cerca de ti Para estrecharme en tu brazo y estar siempre junto a ti Mi cielo me encanto, dame tu amor Que los rayos de tus ojos me queman el corazón Quisiera estar muy cerca de ti Para estrecharme en tu brazo y estar siempre junto a ti Mi cielo me encanto, dame tu amor 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 Yo conozco una chiquita que tiene un novio muy bueno Pero le teme a la chispa Cuando se aproxima el trueno Él dice que si se casa va a comprar un pararrayo Para ponerlo en su casa No se le quema el radio Con el pararrayo no le pasa nada Con él se salva si la novia es brava Y con el pararrayo no le pasa nada Con él se salva si la novia es brava Y con el pararrayo no le pasa nada La vida tiene revese pero lo cura el amor A cualquier inconveniente Se le busca solución Aquí tenemos la prueba Cuando se quiere en verdad El hombre no quiere reír Ni pleitos en el hogar Con el pararrayo no le pasa nada Con él se salva si la novia es brava Y con el pararrayo no le pasa nada Con él se salva si la novia es brava Con él se salva si la novia es brava Una chiquita que tiene un novio muy bueno Pero le temía la hechiza Cuando se aproxima el trueno Él dice que si se casa va a comprar un pararrayo Para ponerlo en su casa Y no se le quema el radio Con el pararrayo no le pasa nada Con él se salva si la novia es brava Y con el pararrayo no le pasa nada Y con él se salva si la novia es brava Música 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 Hice una vez un juramento de no amar Pero lo hice no pensando que un amor Hiciera tanto daño a mi corazón Ese juramento al fin se rompió Hice una vez un juramento de no amar Pero lo hice no pensando que un amor Hiciera tanto daño a mi corazón Ese juramento al fin se rompió Pero al fin encontré un amor Y yo me enamoré de una ilusión De una mujer que fue toda pasión Y de mi frenesí Y al fin mi juramento se rompió Y yo me enamoré Nunca había pensado en tener amor Todo fue mentira Todo fue ilusión Pero al fin encontré un amor Y yo me enamoré con ilusión De una mujer que fue toda pasión Y de mi frenesí Y al fin mi juramento se rompió Y yo me enamoré Nunca había pensado en tener amor Todo fue mentira Todo fue ilusión No, no, no Pero al fin encontré un amor Y yo me enamoré Con ilusión De una mujer que fue toda pasión Y de mi frenesí Y al fin mi juramento se rompió Y yo me enamoré Nunca había pensado en tener amor Todo fue mentira Todo fue ilusión Pero al fin encontré un amor Y yo me enamoré con ilusión De una mujer que fue toda pasión Y yo me enamoré con ilusión Y al fin mi juramento se rompió Y yo me enamoré Nunca había pensado en tener amor Todo fue mentira Todo fue ilusión Y yo me enamoré con él Y yo me enamoré con él ¡Gracias por ver! 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 Desde que no me escribes tú olvidado me siento yo me juraste un eterno amor ya no te cuentas de mí yo sigo y serás la mujer a quien te entregar mi pasión Escríbeme te pido por favor Escríbeme mi bien, desde que no me escribes tú Olvidándome si no soy yo, me juraste un eterno amor Y hoy ya no te acuerdas de mí, tú has sido y serás la mujer A quien he de entregar mi pasión, escríbeme te pido por favor Escríbeme mi bien No puede ser que has de olvidar A quien te quiere y a ti con gran amor Mas si es verdad, que solo yo mando en tu corazón Escríbeme Desde que no me escribes tú, olvidándome si no soy yo Me juraste un eterno amor Y hoy ya no te acuerdas de mí, tú has sido y serás la mujer A quien he de entregar mi pasión, escríbeme te pido por favor Escríbeme mi bien Desde que no me escribes tú, olvidándome si no soy yo Me juraste un eterno amor Y hoy ya no te acuerdas de mí, tú has sido y serás la mujer A quien he de entregar mi pasión Escríbeme te pido por favor Escríbeme mi bien Amor, si es verdad, que solo yo mando en tu corazón Escríbeme Escríbeme Escríbete 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 Escríbete